Hola, ¿cómo estás? Soy Nino Arani del canal Señor Cardamomo y el día de hoy te quiero platicar 10 cosas que no sabías acerca del abeto blanco. La primera es que el abeto blanco pertenece a la familia de las pináceas originarias de las regiones montañosas de Europa. Número 2. Andrés Laguna, que es un farmacólogo y botánico español del siglo XVI, habla de un óleo del abeto con la capacidad de soldar heridas, curar llagas y de ser tomado, que puede curar cualquier ventosidad, dolores de hijada, que es esta región, y que además puede purgar las arenas de los riñones. La número 3 es que de la corteza del abeto blanco se obtiene una resina llamada trementina, que los latinos llaman lácima avietis. La trementina es un excelente bálsamo y vulnerario, es decir, es un excelente apoyo para sanar heridas, llagas y cualquier afección de la piel. La número 4 es que la resina obtenida del abeto blanco es sumamente utilizada para calafatear barcos, es decir, se aplica entre cada una de las piezas de madera que forman el barco, para evitar que el agua penetre la capa exterior. La número 5 es que la madera del abeto blanco se ha utilizado para elaborar violines, pianos, tapas de guitarra y en la región del Pirineo se elaboran órganos. Otra cosa que no sabías acerca del abeto blanco es que es muy recomendable para aquellos que padecen asma pasear en bosques de abeto blanco, ya que su olor y sus componentes naturales los apoyan mucho en las vías respiratorias. Número 7. De la corteza y de la madera del abeto blanco se extrae la mejor trementina, guayacol, cresota y terpina. Estos cuatro elementos se utilizan en la fabricación de barnices. Otro dato curioso acerca del abeto blanco es que es una de las elecciones más populares como arbolito de navidad. Para los antiguos celtas, el abeto blanco representa la vida eterna y la inmortalidad. Por ello, cuando se celebraba un parto, se quemaban las ramas del abeto blanco y se hacía una especie de ritual para bendecir tanto a la mamá como al bebé recién nacido. El último dato acerca del abeto blanco es que, según Virgilio, es el árbol del cual se obtiene la madera para elaborar el caballo de Troya, ya que el abeto blanco es un árbol dedicado a la luna y el caballo de Troya también fue dedicado a la luna. Estos son algunos de los datos que no sabías acerca del abeto blanco. Si quieres saber más acerca de su aceite esencial, da clic aquí. O si quieres suscribirte a este canal para conocer más de este y de otros aceites esenciales, da clic aquí. Nos vemos en la que sigue. ¿Está? ¿Cómo estás? Hola. La cosa número 6... ¿Cómo estás?